Hola amigos bienvenidos a su canal herencia culinaria como están el día de hoy espero que muy bien y bueno para esta cuaresma vamos a preparar unos deliciosos tacos de pescado doradito espero que les gusten y vamos con Vivi para que nos diga qué ingredientes vamos a ocupar hola hola como siempre un gusto estar con ustedes para estos deliciosos tacos de pescado doradito vamos a ocupar aceite el necesario aquí tengo filetes de tilapia la cantidad va a ser dependiendo de cuántos miembros de la familia tengan cinco jitomates un ramito pequeño de cilantro un trocito de cebolla blanca cinco chilitos serranos todo ya está bien lavado y desinfectado mayonesa la cantidad va a ser a su gusto y lo mismo de chipotles adobados estos son de latita sal al gusto pimienta con limón y sal con ajo también al gusto cebolla morada y limones la cantidad que ustedes prefieran también ocuparemos otro ramito más pequeño de cilantro un trocito pequeñito de cebolla un diente de ajo chiquito tres chiles jalapeños y dos aguacates y por supuesto también vamos a ocupar tortillas recién hechas o recién compradas vamos a comenzar en un recipiente vamos a ir colocando nuestros filetes uno por uno y los vamos a sazonar con la sal de ajo la cantidad va a ser a su gusto y también le vamos a poner la pimienta con limón igual por los dos lados y así vamos a hacer con el resto de nuestros filetes ya que terminamos lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a nuestro refrigerador hasta el momento en que lo vayamos a usar en un recipiente alto puede ser un vaso vamos a colocar nuestra mayonesa y también vamos a colocar la cantidad de chipotles adobados que prefieran y le pueden agregar un poquito del adobo que traen con ayuda de nuestro procesador vamos a integrar muy bien estos dos ingredientes ya que nos quedó lista que se integraron muy bien los ingredientes la vamos a reservar vamos a comenzar a preparar nuestro pico de gallo a nuestro jitomate le vamos a quitar la parte de aquí el ombliguito con la punta de nuestro cuchillo se lo vamos a sacar así muy pequeñito para no desperdiciar y vamos a comenzar a cortar en esta ocasión yo le voy a retirar las semillas porque no quiero que nuestro pico de gallo las lleve vamos a hacer unos cubitos ya saben saco unas tiritas y luego unos cubitos y vamos a hacer lo mismo con el resto de nuestros jitomates y estos cubitos los vamos a ir reservando en un recipiente también vamos a picar nuestra cebolla ya saben que yo saco medias lunas y luego voy sacando ya los trocitos que nos queden así y hacemos lo mismo con la cantidad de cebolla que vayamos a ocupar vamos a picar también nuestros chilitos serranos estos van a ser en rodajitas al tamaño que ustedes prefieran y también los vamos a reservar por último también vamos a picar nuestro cilantro y también lo vamos a reservar finito o del tamaño que a ustedes más les guste ya que tenemos listo nuestro jitomate la cebolla el cilantro y los chilitos vamos a agregarle un poquito de sal a su gusto al jitomate agregamos lo que ya tenemos picadito y vamos a mezclar para que se integre muy bien todo ya que nos quede bien integrado lo vamos a reservar vamos a picar nuestro ajo solo lo quiero en tres partes y nuestra cebolla también en tres partes y nuestros chiles jalapeños los vamos a picar también en rebanadas o en rodajas que no estén muy delgadas aquí tenemos un sartén está a fuego medio le pusimos tres cucharadas de aceite y vamos a poner ahí el ajo y la cebolla y cuando la cebolla se empiece a poner transparente vamos a agregar las rodajas de chile jalapeño vamos a moverlos bien y después de dos o tres minutos cuando ya cambiaron de color le apagamos a la estufa y vamos a esperar a que se enfríen aquí en el vaso de la licuadora vamos a agregar los chiles que ya están bien fríos con todo y el aceitito que tengan aquí ya tengo el aguacate sin piel y sin hueso también lo vamos a agregar vamos a agregar cilantro lo vamos a trocear un poquito y también vamos a agregar sal esta va a ser a su gusto vamos a agregar un poquito de agua para que nuestros ingredientes se licúen muy bien tapamos y licuamos ya que nos quedó bien licuadito lo vamos a reservar en un recipiente ha llegado el momento de cocinar nuestros filetes ustedes van a decidir el grosor de sus filetitos como van a ser en tacos yo los voy a cortar primero a la mitad y luego esta mitad que es la más grandecita y gordita la voy a cortar en tres y esta solo en dos miren así y los vamos a ir reservando vamos a hacer lo mismo con el resto de nuestros filetes aquí tengo un sartén le coloqué aceite suficiente para poner ahí nuestros filetitos de pescado ya está bien caliente sin que llegue a sacar humito con las manos bien limpiecitas vamos a ir colocando nuestros filetitos y vamos a esperar a que queden bien doraditos una vez que nos quedaron bien doraditos por la parte de abajo les vamos a dar la vuelta y lo mismo vamos a esperar a que queden doraditos por todos lados cuando ya nos quedaron bien doraditos los vamos a sacar en papel absorbente y los reservamos y continuamos dorando el resto de nuestros filetitos ya tenemos listos nuestros taquitos la tortilla recién calientita con los filetitos bien doraditos ahora vamos a preparar nuestros tacos al primero le vamos a poner guacamole la cantidad ya saben a su gusto al de en medio le vamos a poner nuestro delicioso pico de gallo y al último le vamos a poner nuestra mayonesa con chipotle y también le vamos a poner tantita cebolla morada que picamos en lunitas y a todos les vamos a poner limoncito ahora sí amigos ¿quién va a querer? ¿a quién le voy a convidar? elijan qué taquitos se les antoja más y vamos a probar una mordidita ¡Niam! amigos estos taquitos de pescado frito quedaron deliciosos si tienen oportunidad de prepararlos espero que les gusten tanto como a mi familia y a mí no se olviden de darle like al video y compartan esta o la receta que más les guste con sus conocidos familiares o amigos también los invito a que si no se han suscrito lo hagan y activen también la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video cuídense mucho por favor y los esperamos en la próxima receta adiós